Una de la tarde, 38 minutos. No paran los escándalos por los mercados para las familias vulnerables en medio de la pandemia del COVID-19. En Montería aparecieron unos supuestos chats de WhatsApp en los que se habla de amenazas para el alcalde y también de entregar menos ayudas de las autorizadas. La polémica está encendida en Montería por la revelación de unas supuestas conversaciones de WhatsApp, que al parecer vincularían a varios concejales en la exigencia de contratos de mercados. La denuncia fue hecha por el periodista independiente Mauricio Castilla. Los chats hablan de buscar los beneficios de la entrega de un mercado, de un contrato para mercados, de 5.000 mercados, se estarían hablando. Donde se estaría llegando a la conclusión de que no entregar los 5.000 mercados, sino solamente 1.500 mercados porque hay que recuperar la plata de la campaña y que los pobres están acostumbrados a aguantar hambre. El concejal Luis Carlos López, del partido AICO, al cual estaría vinculado el supuesto número del que salieron los chats, se defendió. Dijo que denunció ante la Fiscalía al periodista por injuria y calumnia. El alcalde Carlos Ordosgoitia indicó que no ha sido víctima de presiones a cambio de contratos e invitó a la Fiscalía investigar. Noticias Caracol buscó a la Fiscalía seccional Córdoba para conocer si la entidad iniciaría alguna investigación, pero no obtuvo ninguna respuesta. Go, venga la verdad. Hay que ver las preguntas. 12.000,bloga y el ánimo simplemente. Gracias.